Gracias, eres un amor. Medio de prueba, medio bien, si va bien seguimos y si no, bueno, queda, ¿no? Acá no hay muchas más vueltas. Es sencillito. Es sencillito, si va bien seguimos, si va mal lo dejamos. Vamos a fabricar esto todo. Fargamos una galash. Abrigamos munición. No se ha faltado, vamos a hacer munición de escopeta. Quiero dos de hielo. Como recursos insuficientes. Pasamos de esta para este lado. Y desamblemos esto. Bien. Ah no, eso está perfecto. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Así. Así. Cinco pequeñas, dos millas, una grande. Ah, tengo más pequeñas de acá. Creo que ahí estamos bien. Y ahora, ¿podemos fabricar dos o no? Dos. Dos de estos, perfecto. Y seguimos. Selecciona el procedimiento deseado. Por ahora vamos bien. Vamos a ver cómo... Lleva la galash. Vamos a poner una culata nueva. Y vamos a mejorar nuestra escopeta. La escopeta siempre viene bien. Lo pe cago todo así que lo spicy. Lo puedo, yo ya esperaba. Vaya, vamos a juntarme a la pelota. Este hecho es que no lees carácter. Se lo aplicamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y cómo estamos con esta? La cantidad de recursos que me... No eres una anciana corriente. ¿En serio? Te ve un poco confuso, hijo. Y que lo digas, tienes una cabaña voladora y un ordenador cuántico colgado del techo. Pues claro que estoy confuso. Nunca había conocido a nadie como tú. Tienes la memoria hecha polvo, ¿no es así? A ver, creo que no puedo recordar algunas cosillas desde lo de la lesión. Pero de ti me acordaría, seguro. Algunas cosillas. Un pancito. Pues nada, ahora tienes algo importantísimo que hacer, ¿no? Sí, he de llegar a la VDNJ. ¿No habrá una estación de tren por aquí? Está al salir del pueblo. Ve por la carretera, no tiene pérdida, pero estate atento al cielo. Bueno, vamos. En fin, tengo que irme. Venga, vamos, cachorrito. Ah, casi se me olvida. ¿No verías un par de anillos de oro por ahí? En una caja de la instalación 3826. ¿Anillos en una caja? No, Yayasina, no he visto ningún anillo. He estado algo ocupado. Bueno, pues vete. Disfruta de la VDNJ. Gracias. Agradezco mucho tu ayuda. Espera, ¿vas a ver a Stockhausen allí? ¿Cómo coño sabes tú eso? Me lo dijo un pajarito. Dile al teutón que las cosas podrían haber sido distintas si no hubiese ido a por la mujer de otro. Pues vale. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pilla un coche en el pueblo. Hay una buena tirada hasta la estación. Perfecto. Y ahora viene la parte crucial, ¿no? Oye, ¿quién es esa tal Yayasina? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, camarada mayor. No la había visto nunca. ¿Ah, no? Creía que la conocerías. ¿Por qué? Porque no dijiste ni mu mientras hablábamos. Supuse que no querías que oyese tu voz. Decidí no revelar mi presencia hasta determinar con exactitud de parte de quién está. Tiene sentido. ¿Y qué me dices del proyecto corazón atómico del que hablaban el doctor Sechenov y el camarada Molotov? No tengo información al respecto. Tendrás que preguntarle al doctor Sechenov. Mira, da igual. El jefe ya me contará lo que tenga que saber del tema. Vamos tirando para la estación. Sospechoso. A ver si me los veo bien. A ver si me los veo bien. A ver si me los veo bien. ¿Qué estás mirando? ¿Y este loco? Y le damos de vuelta. Me queda uno. Ahí estás. Es más loot. Me queda uno. Otra parte estaba ayer en que te transmitir y hubo falla. Me llevan los reparadores. Uno menos. Dos menos. Y acá adentro. 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 Sí, lo más probable es que esto no dure nada. Se supondría que tengo la... Deja disparar al polimero. A ver. Claro, porque guardé. Bueno, guardé cuando agarre eso. Vamos de vuelta. Esto se puede caer en cualquier momento. Pero yo no... Todavía estamos en etapa inestable. Puede caerse. Se puede caer todo. Se puede caer todo mucho. Se cae siempre. Otra vez te veo abusando. Esto es simple. Esto puede durar. Como puede caerse acá. Ya lo voy diciendo. No me jodas que... No, no te caigas. Hay que lograr ir por acá. Aguantemos. Tomemos aire. Sí. Bueno. Vamos como se pueda. No me hago responsable... A ver. Que sepan disculpad. Es el... El gran problema que tengo. En realidad no tendría que estar haciendo... Una. Estoy haciendo una prueba, pero... No puedo creer. Que tardo más tiempo de tomar. Por eso quizás lo vamos a ver. Sin stream. Esto es una prueba dura. No funcione, sino... No. Lo puedo creer. Lo he llegado the bombarde. Lo he llegado. Tom's like. Cuando he he llegado... No,疼. Esto es del poder. ¡Suscríbete! 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 Puedo entender qué cámara, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Una más! ¡Aí! Gracias. Me quería fijar por la espalda. Escucho. Ok. No van a dejar de venir un momento. Son dos tiros. No sé, lo tiras tan tío porque estoy disparando, pero madre. Ya que estamos, gordo. Estamos avanzando el juego de 10 minutos. Esa es una triste realidad. Me puede creer que... Cuidado de subir. Qué bien. Por fin hemos accedido al sistema. Ahora podremos ver cada rincón de este sitio. Vamos a por la cámara correcta. Miraos. Nos monitoreamos las cámaras. ¿Por qué? No veo nada con lo que pueda interactuar. El detecto que el escáner de tu guante puede activarse mientras se accede a la cámara. Habrá que probar. Zoom. De casualidad. La cámara. Se cayó. No. De casualidad. No. Estoy traumatizado. Venga. Vamos a abrir la puerta. Puerta abierta. Esto en cualquier momento ¿Y esto? No se puede hacer ¿Y si yo agarro la cámara? Tenemos la cámara. ¿Estás pillando la telemetría, Charles? Estoy dentro del sistema Ok De acá no puedo desactivar absolutamente nada ¿Qué luta ahí? O sea que esto es halcón Ha caído otro halcón No creo que se está caído Bueno, ¿dónde va? Abrí para allá O sea que será por este lado Se cae en cualquier momento ¿Y a vos quién te dio permiso de... No te pasaste, ¿no? La maté La chaza hay de pasarte La maté ahora Eh, bueno Este es el camino Unos cuantos robots ¿Y esto qué es? No me di Tendría que poner esta cámara Y mire Ah, ese es el ante nadie Ah, ese es el ante nadie ¿Ma? Ya te he puesto tiempo acá Sin sentido alguno ¿Se paró a nuestro amigo de abajo? esta luz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ya. Ya. Un sueño es como una mía La segunda número que sucede career eventual La segunda número La segunda número Ha sido un placer trabajar contigo, Mayor P3. Por desgracia, van a matarte enseguida. Espera un combate intenso. Vienen más enemigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esa era posible? ¡No lo pago! Destorzamos esa... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí el robot está cortándolo más tranquilo. ¡Muy no lo jodan! ¡Yo no lo jodo! No se puede abrir, no se puede abrir. No hay nada. No se puede abrir, no se puede abrir, no se puede abrir. No se puede abrir, no se puede abrir. No se puede abrir, no se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. ¿Qué pasa? Eeeh agresivo Ah no, 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 corras Se queda sin el mismo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una zona sutil de luz, con mucha atención se podría seguir de largo plazo. Como estamos medio distiando, vamos a seguir instaurando. No se puede pasar las lukeas. Si, pero no venía bien. Se tiraron. Arriba está el otro, que está corriendo, por lo que voy a decir Vamos a ir de a poco Vamos a matar directamente a ese señor Voy a verlo he hecho con Sicilio porque ya tenía puesto al igual Me era imposible Acá no puedo subir si me doy ese paso No puedo subirlo ¿Cómo era? El puñaduro de bola de nieve O sea, van a ir mucho más allá, acá es puro Un cáncer en zona, debe que tiene un poquito de luz Quiero venir a explorar, si viene a explorar Voy a seguir el derecho Sin preocupaciones No sé qué reina Pero bueno, siempre viene un poco bien Un asustado Qué pesado Qué es un bicho que me molesta esas Bien, bien Aquí es la grande Peque mes Olví de liquear el balcom ¡Gracias! No, no hay dos robots ¿Qué más tenemos? No tenemos nada, a ver si está pesado Los enemigos robocas, que... ¡Bromada! Bueno, venga, voy a matar a los enemigos Ahí, yo estoy, yo no lo dejo ahí Estamos bien, ¿no? Muy bien Esta vez... Esta vez sí vamos Me mando por ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo vamos a guardar Guardar Guardando datos Autorización mayor Tres... Tres, por B ¿Por qué está callada? La heladera... Por suerte ¿Eso qué es? y 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 cuando digo mucho tiempo porque por este camino y 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 Selecciona el procedimiento deseado. ¡Suscríbete! 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 Está 100 metros el objetivo. Aún está lejos. Vemos de acá, el puente está todo destruido. Cómo no, acá va a haber alguien. Oye. ¿Crees que es lo otro humano? ¿Se alucinar? ¿Se ve? ¿Se alucinar? ¿Se alucinar? ¡¿Aquí! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no lo tengo que entrar por el loot estoy iniciando el loot Me ha llegado un susto cuando entro uno de estos Me ha llegado un susto cuando entro uno de estos Seguro que lo sacamos El otro ya me dirás ¿Cuánto está ahí? No sé por qué te van a hacer los síndrome de esas historias Ya que estamos... Desconozco si hay más o menos Ese robot se me dio aplastado... No hay nada... Ok... Acá tampoco Bueno, bien... No hay ningún reloj No hay ningún reloj Son zonas que se hicieron con mucho loot Pero no tienen... Ah, ¿de lore? No... Loot... Únicamente Acá no le hagas No hay ningún reloj No hay ningún reloj No hay ningún reloj A ver si puedo entrar. Ok. Ventana, verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay robot en el baño, ¿sabes? No, tampoco era por la ventana. No, no era más fácil. Bueno, ahora tenemos una persona. Hablamos con una persona, ya que estamos bien. Anda, un superviviente. No esperaba encontrarme con nadie. Mira, tienes que salir de aquí. Me encantaría, pero ¿quién va a arreglar este desaguisado si me voy? No, aún tengo trabajo que hacer aquí. Sí, es justo lo que pensábamos mientras esperábamos el tren. Muy bien. A ver si tienes más suerte. Bueno. Soy el putador. Ah, o sea, esta es por la pasada. Y la otra, es por la pasada. No. Tenía razón yo que estará para esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, hemos encontrado la estación y el tren está aquí mismo Solo nos queda tomar asiento y marcharnos Espero de corazón que no nos encontremos obstáculos por el camino No la agafesguante, que aún nos vamos a topar con un puto cierre de presión en la puerta No, no, no ¿Está bien? No me veo, no me veo. ¿Te vas a mover? ¿O te vas a mover? ¿Qué pregunta? Creo que no sé. Está puesto muy en la puerta. Ahí está, muy bien. Voy a esperar un segundo. ¡No hay...! ¡Más desocupada! ¡Más desocupada! ¡Nos vemos! ¡Bol! ¡No es así! Tranquilo de 3 zetas pensando que era el zap. La primera Panorama Otra vez ahí Un cuerpo ahí Un saludo Cinco Cinco Cero seis, cero siete Vale Oh, qué patada que hay Qué patada que hay Se pade de pechitos Va Hay cadáveres por todas partes Los robots los pillaron por sorpresa Nadie esperaba que los robots civiles desplegasen esta clase de agresividad No me digas, a mí también me habrían pillado Los robots sacaron al país del borde del abismo después de la plaga parda Y pasada una década la gente cree que los robots civiles son fiables y útiles Es una verdadera lástima No hay billetes, la taquilla está cerrada Hostia, baja el tono, ¿quieres? Parece un caso de memoria polimérica No me apetece ponerme de cháchara ¡Suscríbete! 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 ¡Me inspiro la música! ¡Oh! ¡Betiene! No puedo, es que no puedo No puedo salir de aquí, literalmente Sí, no vas a ir a ninguna parte Voy a dar un paseíto, vuelvo enseguida No hay bolitas No hay bolitas Acá podría haber puesto un cofre Me había asombrado ¡Ya! Qué buena ¿En serio? ¡Mmm! Necesito llegar precisamente aca, editando todo el video ¡Listey! ¡Domón! ¡Domón! ¡Eto un amor! Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Será un placer, camarada. El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de 0%. Puedes salir de inmediato. ¿Seguro que no te falta un tornillo como a esos otros robots? No irás a descarrilar el tren y matarnos, ¿verdad? La seguridad de los pasajeros es la mayor prioridad en cualquier vehículo robótico. Nuestros algoritmos... Ya he visto de que son capaces vuestros algoritmos. Charles, no habrá una cápsula de neuropolímero con un manual para maquinistas en la estación. Podrías conducir el vórtice tú mismo si encontramos una. Por desgracia, esta estación no es una central de tránsito. No habrá una cápsula con el manual. ¡Joder! Bueno, vamos. Genial, vamos. Siempre que hayas comprado un billete... ¿Un puto billete? ¿Eres gilipollas o qué? Hay cadáveres por todas partes. Hay un protocolo de emergencia activo en toda la instalación. Pon el tren en marcha ya mismo. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. Y no detecto indicios de embarazo. Enséñame un informe de tu ginecólogo. Te voy a enseñar yo indicios de embarazo, media mierda. Si tienes alguna discapacidad mental, presenta el Certificado de Diversidad Funcional. ¡Se acabó! ¡La cagaste! Comanada mayor, ten en cuenta que este RACIC en concreto no es un sistema autónomo, sino el tren de alta velocidad vórtice. Si lo destruyes, dejarás el tren inutilizado de forma permanente. Muy bien. A ver, pedazo de chatarra asqueroso. ¿Dónde puedo conseguir un puto billete? Puedes comprarlo en la taquilla más cercana. Hay descuentos especiales para pasajeros que viajan con niños. ¡Ay! Pero qué taquilla, gilipollas. Si están cerradas, todos están muertos. No hay nadie vendiendo billetes. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. ¡Cierra el pico, mamón! A este paso voy a tener que ir a patita de aquí a la VDNJ. Vale, lo que sea. Yo me largo de aquí. ¡Ay! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Registrar cada uno de los cadáveres de aquí? Te sugiero que hables con las víctimas polimerizadas. ¡Mierda! ¿En serio? Perdona, camarada. No tendrás un... Luego vuelvo. ¡Mierda! Es verdad. Allá arriba. Aquel tiene... Se ve dentro. ¿Puedes darme tu billete de tren, camarada? Es para una emergencia. ¿Estás vivo? Pues huye. Igual lo consigues. Vete de la zona. No puedo. Soy el que va a arreglar este Cristo. Es justo lo que pensamos cuando sonó la alarma. Y ahora estamos escondidos en vez de arreglando robots. Supongo que tu billete habrá caducado, ¿no? Tengo un abono mensual. ¿Ya ha pasado un mes? ¿Cuánto tiempo llevo aquí tirado? ¡Qué va! No ha pasado un mes. ¿Te importa si me llevo prestado tu abono, camarada? A ti no te hace falta. Y el puto ráfic del tren me está dando por culo a base de bien. ¿Has visto a un ráfic? No te acerques a él bajo ningún concepto. Los ráfics te matan si intentas hablar con ellos. ¿Tienes un abono o no? Pues sí. Cógelo. Lo llevo en el bolsillo. Y yo no llego. Ya lo pillo yo. Gracias, camarada. No te acerques a los ráfics. Son peligrosos. Me parecía que era este porque había dicho lo del tren. Yo sé que me acordé. Si iba a estar uno por uno. La otra cosa debe hacer. No se va a estar una corag ilk y nueve. Si te parece que tenemos que ser yo. La otra cosa es que encima de las especies son motivos. ¡Ay, qué susto que me hiciste pegar! ¡Saludos, camarada! ¡Bienvenido al vórtice! ¡Un tren de alta velocidad único! ¡La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826! ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya, chupóptero? ¿Cómo no me notificaste que tenías un documento de viaje, camarada? Podría acelerar la salida del tren. Pues porque antes no lo tenía. ¿Estás diciendo que este billete no es tuyo? Viajar con un billete ajeno no es digno de un ciudadano soviético. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Tras analizar la situación, he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia. Y que decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias. ¿En serio? Puedes ocupar cualquier asiento disponible. El tren saldrá dentro de 10 segundos. Mira, acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia. El tren va a salir. Próxima parada, Estación de Solnitsynaya. ¿Por qué tengo que tomar asiento? Charles, la muerte del profesor Saharoff no tiene más tela que cortar. ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Oye, tengo que llegar al fondo del asunto. Sechenoff es la única familia que me queda, ¿entiendes? No entiendo, camarada mayor, pero ¿por qué entiendo? Era el fondo del asunto. No me cabe en la cabeza que Sechenoff matase a su mejor amigo. No tiene sentido. A ver, ¿por qué iba a hacerlo? Sí, ¿por qué no? Tal vez Saharoff lo traicionase como a sus otros compañeros. Como a la doctora Filatova. Filatova siguió a Petrov. Es una mujer enamorada. No piensa con claridad. Ah, joder, ¿qué era eso? ¿Cabrones carbonizados? ¿Estás de puta coña? Estación de Solnitsynaya. Próxima parada. ¿Qué? Si no te mueves... ¿Estoc? Nada de siestas, Stoc. Levanta el culo y ponte a cubierto. Habla. ¿Qué dijo Sechenoff? Vale, vale. Venga. Es que... Vale, vale. El camarada Molotov viene de camino. ¡Para la cabeza! Vale. El camarada Sechenoff quiere que vayas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia. ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual. ¿Tienes algo más? Sí, claro. El camarada Sechenoff me pidió que te diese esto. A ver qué tiene. Ah, puede ser del que... ¡Ajente Petras! ¡Eres un soldado! ¡Tu deber es cubrirme! ¿Por qué dices eso? ¡Tú, cúbreme! ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Ah, cabronazo escuridito! ¡Nadie! ¡Qué óptimas! A ver, vení. ¡Ven aquí! Esto es bonito. ¿Es como Moscú? En realidad es mejor. Más futurista y a mayor escala. Es mi diseño. ¿Tú qué? Ha sido un error lingüístico. Quería decir que encarna mi tipo de diseño favorito. ¡Tú, cúbreme! Bien. Bien, bien, bien. Y vamos a la persona. Vamos a la otra 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 persona. Y acá lo vamos a dejar por ahí. Ya que esto también era de prueba. Ahora vemos que estamos establecidos. Así que. Lo próximo a seguir. Voy a hacer que es. El final de los siguientes. Voy a hacer que es. Voy a dar la música. Voy a jugar. ¿Qué pasa? El veloz murciélago en tú comía feliz cardillo y kiwi Se le ha ido la olla por completo No puedo más, por favor, ¡ya basta! Ay, pobre diablo, lo último que recuerda es el dolor Qué suerte más perra No puedo trabajar tanto, necesito al menos un día libre Será uno de los desarrolladores del software de Collective 2.1 Tenían unos plazos de entrega brutales, lo de siempre En fin, ahora tienes todo el tiempo del mundo, colega Perdónanos, Yuri Jodimos todo Ha expirado Charles, no dejo de darle vueltas, ¿cómo va lo de las voces? Hasta donde yo sé La memoria polimérica de los cadáveres parlantes Transmite una emisión de audio por el módulo de... Mira, ¿qué más da? ¡Suscríbete al canal!